Hola, hola. Vamos a hacer un brazo de gitano de chocolate, pero primero vamos a hacer el chocolate. Mirad, chocolate en polvo, un litro de leche, de chocolate le vamos a echar cuatro cucharaditas, leche un litro, otras cuatro cucharaditas de azúcar. Y en un vasito dejaremos un poquito de leche, ¿lo veis? Un poquito de leche, a la cual le echaremos tres cucharaditas de maicena, ¿vale? Pues vamos a empezar. Como veis, ya he echado el chocolate. Van tres cuartos de litro de chocolate porque he dejado un vasito fuera para echar la maicena, para que se nos haga un chocolatito espeso, ¿vale? Pues vamos a estar meneando hasta que esté bien calentito. Una vez que esté caliente y quiera subir, entonces le echaremos la maicena. Y ahora os lo enseñaré todo, ¿vale? Bueno, como veis, la leche ya está súper caliente. Vamos a echar la maicena y con esta espátula de cílico, ¿vale? ¿Veis? Que se queda totalmente limpia el envase. ¿Veis? Un segundito, os lo enseño. ¿Veis? Ahora hay que menear hasta que se espese, porque está súper caliente. Entonces hay que menear hasta que se espese. La maicena siempre se echa en un recipiente con leche fría, porque si no crea grumos, ¿eh? Por eso yo la he echado ahí en un vasito de leche. La he disuelto bien y ahora la estoy echando aquí, que se mira, ahora ya se está espesando. Para que no crea grumos. Hay que menearlo para que no se nos pegue abajo, ¿vale? Bueno, pues voy a seguir. En cuanto lo tenga terminado, ya os lo enseño. Bueno, como veis, el chocolate ya está, mirad. Vamos a dejarlo a que se enfríe y vamos a empezar a preparar los ingredientes para el bracito de gitano. Dame un momentito que lo voy a preparar todo. Bueno, ahora vamos a hacer brazo de gitano. Como mi amiga no puede comer harina de trigo, la vamos a hacer con harina de arroz. ¿Lo veis? Harina de arroz. Y vamos a echar 4 huevos. 120 gramos de azúcar y 120 gramos de harina de arroz, ¿eh? Especial celíacos y gente que no puede comer harinas normales. Vale, pues voy a empezar por empezar las claras de los huevos. Cogemos y las metemos con cuidadito a aclararlas para que se haga punto de nieve, como si fuera merengue, ¿vale? Pues vamos a empezar. Como veréis, echaremos las claras aquí y las yemas aquí, ¿vale? Con cuidadito. Todo ahí. Eso es. Muy bien. Las yemas aquí, ¿vale? Bueno, pues voy a echar los 4 huevos y ya cuando los tenga todos hinchados os los voy enseñando, ¿vale? Bueno, como veis, aquí tenemos los 4 huevos. 1, 2, 3 y 4 huevos que se han roto. Ahí las claritas. Pues las claritas vamos a ponerlas a punto de nieve, ¿vale? Este brazo de gitano es para Luisa López. Porque ella no puede comer harinas procesadas como de trigo y cosas de estas. Entonces vamos a hacerlo con una harina de arroz. A ver cómo nos sale. Pues vamos a darle a la mallinita a que nos la haga punto de nieve. Y mientras tanto yo aquí voy a batir la piel y echarle el azúcar. Ya sabéis que son 120 gramos. Ya sabéis que son 120 gramos de azúcar y 120 gramos de harina. Pues vamos a probar. Como veis, 120 gramos de azúcar. Exactamente, ¿lo veis? Azúcar normal. Bueno, como veis, se está haciendo el merengue. Muy rapidito. Ahora las claras. Un segundito que lo ponga a 10 para que lo veáis bien. Bueno, la clara ya habéis visto que está hecha totalmente de nieve. Un tipo merengue. Ahora veis que aquí tengo las yamitas, las cuales estoy batiendo. Y le vamos a ir echando el azúcar, así. A ver, a ver. Hay que mezclarlo bien, eh. Mirad, así. Se mezcla bien. Y luego tenemos que ir mezclándolo poco a poco con el merengue, ¿vale? Porque se nos ha hecho a punto de venir. Mirad qué puntito, ¿lo veis? Ahora, así, muy bien. Ahora con cuidadito, mirad. Vamos ahí. Este lo vamos a quitar esto. Y vamos a echarlo poco a poquito para que se vaya mezclando. Ponemos la máquina. A ver, un segundo. La máquina la vamos a poner a nivel 1, a que se mueva poquito, para ir echándoselo poco a poco. Mirad, la yamita, ¿lo veis? Poco a poco, que se vaya mezclando. Se puede hacer a mano, pero es que así es más rapidito. Y puedo grabar y hacerlo con las manos. Esto es para Luisa, una amiga mía que no puede comer harina de trigo. Entonces la vamos a hacer con harina de arroz. A ver, que no sale. Ya me comentará ella cómo sale, porque vamos, yo se lo voy a hacer como regalo. Cumpleaños y entonces se lo vamos a hacer a Luisa López. Así, poco a poco. Se va mezclando. Bueno, ahora con que todo he mezclado ya os lo enseño. Pues mirad, una vez que ya lo tengo todo casi bien mezclado, le digo en la mano así, ¿no veis? Para que no se baje la nieve en merengue, ¿lo veis? Ahora, lo único que nos toca echar ahora es echar los 120 gramos de harina. Y voy a prepararlo ya mismo, un segundito. Pues mirad, aquí tenemos los 120 gramos de harina de arroz. Si la veis, parece normal, pero es de arroz. A ver cómo nos sale este postre. Ya sabéis que hay que echarla poquito a poquito, así. Y mezclarla así, suave. Así, muy suavecito y mezclarla. Así, poco a poco se va mezclando para que no se nos baje. Otro poquito más. Otro poquito más. Bueno, he hecho toda la harina. Ahí. Vamos a seguir mezclándola. Con cuidado, removiendo así, subiendo y bajando, veis así, subiendo y bajando, para que se mezcle todo bien. Hay que mezclarlo bien. Así. La harina se tiene que mezclar muy bien. Bueno, voy a seguir un poquito más y ahora ya os lo enseño cuando esté terminado de mezclar. Como veis, ya está todo muy bien mezclado. Ahora vamos a echarlo en la llanda. Pues como veis, aquí tengo... ¿Lo veis? El papel del horno puesto en la llanda. Ahora consiste en distribuirlo bien. Así, vamos a limpiar bien el box, que parece que no, pero aquí queda un montón todavía, ¿lo veis? Bueno, ahora os lo enseño cuando esté todo limpio. Bueno, pues ya lo hemos echado todo. Ahora consiste en distribuirlo bien para que salga una buena chapita, para luego hacer un buen roscón, un buen bracito de gitano, que no salga bien grande. Así que, mirad, voy a seguir esturreando esto un poquito. Ahora os lo enseño cuando esté todo bien bonito puesto. Bueno, pues todo distribuido, repartido. Ahora derechito al horno. 180 grados, 8 minutos, ¿eh? Máximo 10. Y hay que sacarlo rápido del horno porque si no ya sabéis que se pasa. A ver... 8 minutos... A 180 grados, ¿lo veis? Metido en el horno. Ya verás qué pintaza va a salir ahora. Ya veréis qué pintaza va a salir ahora. Recordad, 8 minutos ya ha bajado algo. A 180 grados, ¿eh? No os lo olvidéis. 8 minutos a 180, ya. Paro. Bueno, pues ya lo he sacado. Ahora voy a quitarle esto y ponerle el chocolate. Un segundo. Lo ponemos así para ir tirándole poco a poco, ¿vale? Boca abajo siempre. Estamos echando chocolate y vamos a distribuirlo enseguida. Ahora lo enseño y todo. Ahora vamos a enrollarlo. Un segundito. Bueno, pues vamos a enrollarlo con cuidadito, que no te creas que es tan fácil. Y así. Vamos dando. Vamos dando vueltas. Ahora yo le he dado de esta parte de abajo para arriba. Ahora me falta una fuente para poder ponerlo. Un segundo. Bueno, pues está terminado. Se ha cortado un poquito, pero ahora lo voy a decorar con chocolate fundido. Así es que se va a quitar, se va a tapar todo. Voy a fundir un poquito de chocolate para postre y un poquito de turrón de chocolate, para que lleve arroz inflado por encima. Y quede muy bonito. Bueno, pues bueno, ¿veis? He derretido chocolate aquí en un cacito. Y ahora se lo estoy echando por encima. Abrazo de gitano. Y es un bracito gitano totalmente con chocolate. ¿Veis? Abrazo de gitano de chocolate hecho con harina de arroz. Un plato fácil, rico y muy sabroso. Espero que a Luisa López le encante. Luisa, es para ti. Bueno, suscribiros a mi canal que voy a poner muchas recetas buenas y bonitas.